Sí, señor Presidente, parece que cuando llegan lo tan esperado Juegos Bonaerenses, el Gobierno nos tiene acostumbrados a sorpresas. Cuando el año pasado, unos dos meses antes de la realización de los Juegos Bonaerenses, el Gobierno anticipaba que los Juegos iban a dejar de desarrollarse en Marreplata después de 30 años y que se iban a llevar a otra localidad. Complicando la logística, el traslado y todo lo que las comunas y sus ejecutivos estaban acostumbrados a realizar, lo modificaban de un día para el otro. Por suerte, se levantó la voz y el Gobierno escuchó. Y los Juegos siguieron estando en el lugar del que nunca deben haberse ido. Hoy nuevamente nos encontramos con otra sorpresa. La sorpresa tiene que ver con que los Juegos Bonaerenses, en vez de ser bonaerenses, parece que son Juegos Intermunicipales. Los intendentes vieron con asombro cuál era el monto destinado a cada uno de los chicos para la vestimenta, la logística, la comida, la hotelería, que era alrededor de los 5.000 pesos. Cuando está proyectado entre los 13.000 y los 15.000 pesos. Y esto termina siendo un problema para los municipios, que todos sabemos de los magros presupuestos que tienen. El Gobierno entrega fondos escasos, los entrega tarde y en el marco de un proceso inflacionario. Pero eso sí, el día de la apertura de los jueces, de los Juegos, están todos los funcionarios provinciales sacándose fotos. Como si fueran solamente sostenidos esos Juegos por las autoridades de la Provincia de Buenos Aires. Por eso, señor Presidente, no quería dejar pasar esta oportunidad para nuevamente decirle al Gobernador que al igual que lo hizo el año pasado, en el marco de los 30 años, recapacite. Que le dé a los intendentes los fondos que corresponden para volver a llevar adelante la logística que esto trae como costo. Y que los Juegos Bonaerenses sean Juegos Bonaerenses y no Juegos Intermunicipales. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, Diputado Abad. Tiene la palabra la Diputada...